¿Qué tal a todos? James Marshall aquí de nuevo con vosotros desde el Centro de Barcelona, Academia de Pique. Hoy vamos a hablar de slice, esto es un consejo, una idea que os irá muy bien en la transición para ayudaros a no abrir la cara del palo y obviamente eso es idóneo, ideal para el jugador que tiende a hacer slice, entonces voy a poner, ese es el aparato que tenemos para el light del palo, pero también indica la orientación de la cara del palo, entonces he colocado, tiene un imán en la base que se pega a la cabeza del palo, entonces final de la subida, estamos aquí al final de la subida y la idea, la típica tendencia en la transición para el juego de slice es tirar más de brazos, tendencia a doblar, doblar la muñeca, la muñeca izquierda, la cara así se abre, verás aquí espero que la, si la hago así un poco más bajo la, la, el aparato, la punta del aparato, que la punta negra del aparato tiende a apuntar más hacia el jugador que no, que no en el otro sentido y lo que queremos para ayudar ese jugador de slice, la sensación aquí es más bien de querer apuntar el aparato que tengo en la cara del palo hacia la punta negra hacia la cámara, o sea que en el, en el sentido contrario al, al objetivo, la sensación de que estoy apuntando el dos o de la mano izquierda, la cara del palo hacia, hacia la cámara, vale, esto que es lo que provoca, provoca que la muñeca izquierda en vez de doblarse, pues que se, que se aplane, que se arquee y así tengo la, la cara del palo mucho más cerrada, mucho más cerrada en, en el, en la bajada y así la llegada en el momento de impacto debería ser, con toda probabilidad, pues la cara mucho menos abierta de si la haces el opuesto, vale, entonces la sensación aquí es de, la sensación de apuntar la, la, la punta del palo, la punta del aparato que tengo en la cabeza del palo, hacia la cámara, sin esto, que es lo que podemos hacer, la sensación, la, la idea es intentar poder ver la palma de la mano izquierda, apuntar el logotipo del guante, la cara del reloj, hacia, hacia la cámara, en la transición, vale, y así, así, estoy más bien cerrando la cara del palo, en vez de abrirla, si tiendo a tirar más de brazos y, 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 y doblo, doblo la, la muñeca, no, lo que estoy intentando es que, justo al revés, poder ver la palma de mi mano izquierda, apuntarla, el logotipo del guante, hacia la cámara, así tengo la cara, mucho menos abierta, más bien, poco cerrada, para ayudarme a, a cuadrarla, tanto con el objetivo, como la línea de swing, en el momento de impacto, vale, lo que estoy buscando con el jugador, aquí, en este tramo del swing, es tener, este, el canto delantero, el canto inferior de la cara del palo, por lo menos, perpendicular al suelo, vale, esto es lo que quiero ver aquí, así tienes, buena parte de lo que es el, el, el encaje de la cara, ya, hecho, vale, si la cara del palo, está, podemos decir, si está perpendicular al suelo, aquí, está apuntando, está a las doce, en la cara del reloj, si, si lo ves desde tu perspectivo, como jugador, a la, a la una, a las dos, aquí, la cara está mucho más abierta, vale, la muñeca izquierda, está mucho más doblada, no, queremos evitar eso, si lo que quieres es evitar hacer slice, tenemos que ver la, la palma de la mano izquierda, la, la muñeca izquierda, tiene que estar plana, arqueada, y la cara del palo, así, estará a las doce, más perpendicular al suelo, menos trabajo, en este último tramo, para acabar de cuadrar la cara, vale, entonces, apunta, apunta la, el dorso de la mano izquierda hacia la cámara, tú ves, desde tu perspectiva, ves la palma, y así la cara va a estar mucho más, ah, controlada, para un buen encaje de la cara, y así vas a evitar ese slice a la derecha, muy bien, muchas gracias, ah, por ver los vídeos, ah, y de aquí a poco estaré vuelto con vosotros, adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo, si te ha gustado, hazme un, un, un click en el botón de me gusta abajo, y también en el, en la campana de notificaciones, así recibirás un mensaje, cada vez que suba un vídeo al canal, y si no lo has hecho todavía, por favor, suscríbete al canal, y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias.